Música Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo en la mañana de hoy, Julián Andrés Villa. Bienvenido a la radio. Muchas gracias, señor Roberto. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, con esta mesa de trabajo, y gracias al apoyo de nuestra radio en este gran proceso. Dime, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo va ese cuerpo? ¿Cómo está todo listo para empezar esta competencia? Una gran competencia mundial. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto del triatlón. Sí, claro. Ya ultimando detalles para lo que sea la competencia dentro de los días, este domingo en la mañana. Atándonos al clima principalmente, ha estado bastante frío ahorita en la ciudad de Londres. Pero ya con todo listo, el triatlón se compone básicamente de tres disciplinas, que en su orden son natación, ciclismo y atletismo. Se recorre la distancia olímpica, son 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo, y finalizamos con 10 kilómetros de atletismo. La prueba dura alrededor de dos horas y pues estamos proyectados para terminar sobre las 9 de la mañana. Es una competencia bastante agresiva, podríamos decir, esperando todavía el clima que se nos presente el día. ¿Qué día es esta competencia? Es el día domingo a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Dinos, la posición en la que te encuentras tú, para que toda esta gente que está en la radio sepa, ¿cuál es la condición que tú tienes como competidor en este evento? Pues venimos de participar en unos eventos bastante importantes a nivel internacional y también a nivel nacional. Se venían realizando varias copas Colombia de triatlón. Estuvimos también este año con el equipo de fuerzas armadas en lo que fue el mundial en Canadá, y la Copa Mundo también en Estados Unidos, en San Diego, California. Entonces venimos con muy buena preparación, hemos hecho un buen ciclo, y esperamos que todo sea reflejado ahorita en lo que será hasta el gran final del mundo. Muy interesante. Danos a conocer un poco, tú que estás más metido en este asunto de la competencia, ¿más o menos cuántos son los países que están participando en este evento? Son alrededor de 47 países, esta es la primera vez que Colombia está en una gran final de estas del mundo. Y dime, dentro de todo esto que tú me has dicho, natación, ciclismo y atletismo, ¿cuál es el que te parece a ti personalmente un poquito más de competencia? Todo se empieza a definir prácticamente en la etapa de la natación, o sea, si sales bien posicionado del agua tienes buenas opciones para montar con un buen grupo, y así mismo bajarte a correr en una buena posición. Pienso que la natación es básica e importante para que se lleve a feliz término toda la carrera. Dime, ¿en Colombia has estado tú practicando este deporte seguramente por muchos años? Cuéntanos un poquito la historia de cómo vas con el deporte. Básicamente, en media de partida son cinco años, en el triatlón empecé y lleno hace dos años con la incorporación de la Federación Colombiana de Deportiva Militar. Ahorita se ha salgado una oportunidad de participar aquí en Londres, en esta final, pero fue un proceso que se venía planeando, organizando desde el año pasado, que se compitió también en Cancún, donde estuve en segundo lugar en mi categoría de 25 a 29 años. Ayer tuvimos la medalla de plata, se notaron buenos resultados y buenos avances, entonces se siguió a continuar con el proceso. Este año tenemos programado la última carrera, va a ser también en Cancún, para finalizar la temporada, entonces, pues, con muchas expectativas de lo que será la carrera. Bien, mi amigo Julián, pues, estaremos compartiendo un poco más en la mañana con toda la gente que está acá en sintonía de la radio, y dejaremos un poco abierto el libro para seguir comentando y compartiendo contigo el resto de la mañana. Mientras tanto, continuemos con la gente de la radio. ¿Te parece? Estás invitado y eres uno de los especiales acá en el programa. ¿Dónde va a ser la competencia para que todos estén presentes? Pues, me preguntabas cómo estoy, te cuento que muy contento de estar acá en este momento con ustedes, compartiéndonos con esta mesa de trabajo. Agradecerles de todo el apoyo de Extra Media Radio, porque, pues, sin ellos no hubiera sido esto posible. Ya que casi siempre trabajamos un equipo muy pequeño, integrantes, básicamente de los atletas únicamente, entonces no tenemos esa oportunidad de tomarnos fotos, de estar compartiendo la información, informándonos a los colombianos qué está pasando con nosotros, en qué proceso de la competencia vamos. Entonces, toda esta parte de Extra Radio ha sido fundamental, ya que principalmente por este medio le informamos lo que sucede. Igual han estado muy pendientes en las redes sociales y en los medios, y pues tenemos toda la información en la página interna de la persona que está, extraradio1.com. Sí, haciendo énfasis ya en la parte de la agenda de lo que será la competencia este fin de semana, son cinco días de duras pruebas. Se empezaron desde el día domingo, con diferentes modalidades y diferentes categorías también. Se empezó con el acuatlón el día miércoles, la prueba de los juniors el día jueves y sus 23. Hoy viernes tenemos una carrera abierta que es para cualquier persona que quiera participar, que era medírsela el triatlón y pues superar sus límites, imponer un récord, qué sé yo. El día de mañana ya vienen competencias importantes como son ya el campeonato del mundo, de distancia sprint, que es la distancia más corta a la que yo generalmente corro. El día de sábado tenemos la competencia élite de damas, que son los élites, son personas que llevan más de cinco años o diez años entrenando en esta única disciplina. Eso es así Roberto, mira, simplemente que tú te le miras a ser parte de este reto. Te propongas y entrenes, básicamente hagas algo de natación, ciclismo y corras cuando puedas. El hacer deporte es muy beneficioso para la salud, como todos sabemos. Entonces, tú lo decías, es un reto estar ahí con los grandes. Obviamente se compiten en diferentes momentos, pero ellos tienen la oportunidad de estar en el mismo circuito en el que uno va a correr. Realizarán una distancia más corta, eso sí, pero pues básicamente es ponerse una meta, ponerse un desafío. Entonces estarán a la par con nosotros. Nosotros nos sentimos muy a gusto viendo todas estas personas que tratan de superarse, queriendo, no sé, mejorar su estado físico, demostrarle a alguien que en realidad sí pueden. Entonces es una gran oportunidad, se llaman carreras abiertas, para que las personas estén ahí con todos los mejores del mundo. Dime, Julián, ¿cómo es esto de llevar sobre tus hombros el peso de representar a todo un país como es Colombia? Porque lo que yo estoy viendo en las imágenes, entre los únicos representantes de este país estás tú. Sí, es un gran orgullo, básicamente. Ahorita no es que salgan muchos deportistas a competir a nivel internacional. Hay unos muy apoyados también por las ligas y por las federaciones. Yo cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que es fundamental también en este gran proceso. Y muy contento, pues, se siente. Roberto, tengo una pregunta para hacerle a Julián. Se dice que son muy exigentes en las pruebas físicas y psicológicas del triatlón. ¿En qué consisten estas pruebas? Básicamente el triatlón, aparte de ser las tres únicas disciplinas, también combina lo que es la parte psicológica, la parte de las transiciones. Toca ser un deportista íntegro, adquirir un buen balance en todas esas partes personales y físicas. Entonces, pues, la preparación física también influye bastante porque necesitas estar concentrado ya en la carrera, saber qué recorrido vas a hacer, identificar los contrincantes, saber al lado de cuál estás bien, al lado de cuál te puedes perjudicar. Entonces, es también un estudio diferente, aparte de toda esa parte física, que es montar duro, correr duro, nada, lo más fuerte posible. Necesitas también estar concentrado y tener claridad de lo que vas a hacer. Se quieres cada vez más, quieres seguir, quieres avanzar y progresar y estar cada vez en mejores eventos y más duros. Entonces, en eso estamos. Muchas gracias, Julián. Mucha suerte. Muchas gracias. Compartiendo la mañana, llevándole a usted las notas, las notitas y la noticia importante de la mañana de hoy, compartiendo con Julián Andrés Villa, uno de los deportistas que está representando a Colombia en este campeonato oficial, que el día domingo tendrá su punto, en el cual estarán participando un montón de países. Y invitamos a toda la comunidad, a todos los latinoamericanos, especialmente a los colombianos, que deberían estar apoyando a este deportista tan íntegro que va a representar a su país y las Fuerzas Armadas. Una invitación muy especial para todos los jóvenes, para todas las personas a quienes se vinculen a este hermoso deporte, para que desarrollen su estado físico, para que tengan una meta, para que encuentren sus límites. Es muy fácil realizar actividad física en cualquier parte, lo puedes hacer. No necesitas espacios apropiados de un gimnasio, estar dos, tres horas, correr cinco horas al día, simplemente haz actividad física que es muy beneficiosa para la salud, sube y baja escala, simplemente camina más rápido y verás que así podrás ser una muy gran persona. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Extramedia, un toco, y pues invitándolos a todos a que asistan al evento.